Eso A ver, chequea A ver, voy a poner esto aquí Vale, aquí tenemos Hay un segundo, es que claro Estas cosas te las meten muy rápido Vale, hemos visto al Ganondorf Que ha pasado desapercibido ¿Cómo se hacía lo de pasar así Con fotogramas? Era con el punto Bueno, le damos a la pausa Es que encima hay delay, gente Jógate los pies Vale, ahí como tentáculos Este es Ganondorf Ganondorf Que ahí parece estar más vivo que muerto ¿No? Vale, que más Estoy que ir pausándolo mucho Zelda que se cae En plan, me caigo Y se cayó, ¿no? Como es obvio Vale, esta escena Te recuerda directamente a Skyward Sword O sea, aquí no hay más tu tía Y va vestido como Gerudo Vale El brazo del primer trailer Al final Resulta ser que podría ser Del propio Link De este Link Porque tiene las paranoias Del trailer Vale Me sirve Y va vestido como Con la armadura de Gerudo Toque verde Lo cual me gusta Porque la La chaqueta azul Pero tiene como tatuajes Por aquí por el pecho ¿No? Eso habría que verlo más en detalle Sandalias Muy Estilo griego Me sirve Vale, aquí es otro estilo Es que las armaduras Han cambiado Claro Es otro juego ¿No? Tiene sentido Vale El escudo este Mola Parece un escudo Con un símbolo Seika El pelo Parece ser que La ha crecido Me gusta Me sirve Y pues esto es muy Skyward World O igual se han fumado 20 porros Y han hecho También tipo Xenoblade ¿No? En Xenoblade Os acordáis Que había también Isletas En el aire Que no tenían mucho sentido ¿No? ¿El brazo le da poderes? Sí Los poderes de la Teola Seika Seguramente Ahora lo vais a ver Yo me he percatado de eso De lo que hace el brazo Lo que pasa es que ha sido Todo tan rápido Fijaros como se le mueve el pelo A este perro Se ve Putamente increíble Vale Se nota que es un poco mejor Que el anterior Gráficamente Las animaciones Parece un puto anime Y todo Pero bueno Habría que ver el resultado final Vale Esto ya sí que es Como el 1 Que hay que fijarse Si el brazo lo tiene verde Si lo tiene verde Me sirve Los Petrarock Teniendo ahí cosas Vale Este es el brazo El brazo Que ¿Os acordáis que en el trailer Salía con toda esta Parafernalia Que le hacía en teoría De que podría ser Tipo Mizna O no sé qué O no sé cuántos Mira Veis el brazo Que por cierto Aquí Se le para El propio brazo Que parece ser Que se le corta Hace efecto paralizador O sea que tiene Un brazo Con los efectos De la De la piedra seica Pero También parece ser Que cambia el espacio Tiempo O algo así No es un tanto raro También lanza fuego A ver Echa esto para atrás Perro La gente diciendo F No sé qué Claro Es que esperarme De ahora Para un minuto Vale Vamos a ver esto Así de seguido Hasta llegar A la parte del fuego Madre mía Es que Fijaros como se le mueve El pelo Y esta indumentaria Me gusta más Parece un puto dios Increíble Es que Es que también Recordaros Que el Breath of the Wild El 1 Fue diseñado Para la Wii U Exprimiendo la consola Al máximo Pero para Wii U Y si la Switch Es un pelín más potente Pues es normal Que puedan Modificar el mundo Y hacer cosas nuevas Que con la Wii U Igual se quedaría Un poco corto Bueno Ahí lanza fuego Tal Vale Te conviertes En una gota O que es eso Como que con la energía Al brazo Puedes atravesar Maredes No Pero fijaros Tiene el pelo más largo Mola Está muy guapo Y esto pues Es el típico Castillo Que se eleva Por lo que sea Aquí no se ve nada Absolutamente Nada Pero imaginamos Que es Y ya está Vale Me ha gustado No han enseñado mucho Pero Está bien ¿No? Bueno Que lea un poquito El chat Y vea Vuestra opinión Ya Pero la piedra Esa O sea El brazo Ahora Pongamos Que lanza fuego Y hace más cosas Igual también se Converte en martillo Que Te hace atravesar Paredes Y dar saltos No sé qué Es otra mecánica Es otra mecánica Es un poquito Extra Ya es algo Sí A ver Han enseñado Nada Un minuto Y rápido ¿Cuánto dura esto? Menos de un minuto Ya los templos Es que no se sabe Igual hay templos Por ahí En las En las isletas Esas O yo que sé O igual Debajo de las isletas No sabemos A mí me ha gustado Lo que pasa es Que en un minuto No ves nada En un minuto No da tiempo Ni Ni a ver el detalle Bueno Hemos visto a Ganondorf Que básicamente Es el mismo Del otro trailer Y creo que al principio A ver si lo puedo Enseñar Ostras Me he pasado Al principio Creo que Zelda Le daban Con un Le pasaba algo En el brazo A Zelda Al principio Eso Eso Ese momento Que es medio segundo Que seguramente Nadie se ha pispado Nadie ha pillado Onda De ese De ese segundo Y es que a Zelda Le afecta algo Pero En vez de ser El brazo verde En rojo O sea Como una energía maligna Nadie se ha percatado Solo digo Que llevo un año esperando Bueno Esperando este trailer Disculpad que nos lea Pero es que quiero pausarlo ahí Y desde aquí No sé si voy a tener opción A pausarlo Fotograma Fotograma Vale Vale A ver A ver Eso Fuck my ass Como se hacía Lo de la coma Y el punto Y no sé qué puta mierda Ah vale Así Fijaros Ah este es Link O es Zelda Es Link Ojo Pues aquí no es como el primer trailer Esta mierda no es de color verde Esto es rojo Esto es malicia de Ganon A ver A ver Lo vamos a ver Fotograma Fotograma Esto es malicia de Ganon Perros Nada de energía verde Nos has cambiado la película A Onuma Vale Fotograma Fotograma Vale Ahí le impregna Nada que ver con el otro trailer Claro Claro es que igual han pasado 50 porros entre un trailer y otro Han cambiado la historia seguramente 80 veces desde entonces Ahí pone cara de dolor Para estar en 1080 se ve un poco como el culo Pero bueno Es un streaming Ya sabéis lo que hay Esto luego hay que verlo tranquilamente En su resolución Bien En Youtube Vale Pues es malicia de Ganon Lo que le impregna a este perro ¿Qué opináis gente? Nada que ver con Con el otro trailer ¿A que sí? Claro Teorías en vivo ¿Qué te piensas? ¿Que voy a hacer aquí 80 vídeos? Igual luego este le troceo Y pongo análisis de trailer No sé qué Give me dollars Pues ha cambiado mucho la historia perros Ha cambiado mucho Vale Ese es Ganon 2 Obviamente Quien tenga dudas Pues se lo pausamos ¿No? Tenemos aquí fotogramas de Ganondorf Ganondorf En posición Yendo al dentista Ojo Vamos a doblar a Ganondorf Le vamos a poner voz Soy Ganondorf Soy Ganondorf Me caigo en la malicia Me fumo 20 porros Vale Ya hemos visto a Ganondorf Zelda que se cae para abajo Porque caerse para arriba Todavía es inviable Aunque en este tipo de juegos Nunca se sabe Un poquito de luz Vale Skyward Sword Literalmente Habrá pájaros Habrá monturas O directamente Parabela para todo ¿Qué opináis gente? Parabela ¿No? Si Parabela Tremenda Parabela Esto se ve increíble gente Esto da para paja esta noche Bueno imagino que al patearse el mundo La sensación va a ser de estar en el mismo juego ¿No? Vale ¿Y por qué aquí la mano es verde? Claro es que Esta es la mano izquierda ¿No? No es la derecha Pues ahora sí que no entiendo nada gente Vale Fotograma Fotograma Ahí Poquito a poco Se ve que Tiene las uñas largas No se las ha cortado en mucho tiempo Desde Zelda Breath of the Wild 1 No se ha cortado las uñas este hombre Ni el pelo A ver Igual fotograma Fotograma Esta imagen es un poco coñazo ¿No? De ver Pero bueno Me sirve A ver Vale Ahí El paralizador Que lo hace con el brazo No usa la piedra seca Ni leches Vale Esto hay que verlo Más para atrás Pero es el brazo izquierdo ¿No? El que usa Igual son los dos brazos Los que tiene jodidos Y no lo sabemos Uno por culpa de Ganondorf Y el otro por culpa de lo que sea ¿Esto qué es? Ah Es como una especie de cabeza de dragón A ver Chequea Es que son Pocos fotogramas Tiene una cabeza de Ah No es el escudo Podría ser que sea el escudo El propio escudo Que tenga una cabeza de gorrino O lo que sea A ver Sí Parece ser el escudo Gente O sea Escudos que al cubrir Te escupen fuego Y esto parece ser Un brazo de bongo bongo No os voy a engañar Por eso Estas mierdas Hay que ver las fotogramas Fotograma Gente Porque tú esto En un segundo No te enteras Dices Vale He visto fuego Nos vamos a destacar El tráiler Hasta el último fotograma Gente Vale Voltereta Eso ya lo hemos visto En el anterior Zelda Tal Pues ese escudo Tiene que pesar ¿No? Un escudo Con cabeza De algo Que echa fuego Me sirve Vale Esto es lo de la gota Una gota Que te impulsa Ah vale Esto es como el efecto De la cascada ¿Os acordáis con el traje Zora? Que subíamos Por las cascadas Pues esto será igual Pero con magia ¿No? Una especie de magia Del brazo Que te ayuda En plan espíritu ¿No? Imagino Espíritu del porro Que te ayuda A atravesar Paredes Por lo que sea Ya nos darán Explicación a esto A ver Más fotogramas No he usado tanto La tecla del punto En la vida Gente Pero bueno Vale Aquí ya sale En plan Como si estuviese Nadando Nadando En una piedra Alto porro Anuma Alto porro A ver Sale Sonó Link Vale Ahí está Sale Como si fuese Agua Y es una puta Piedra Vale Saltito Pues mira A mi estas mecánicas Me parecen frescas A ver Que juego Tiene esto En que juego Has visto tú Que atraviesen Piedras así En plan Subiendo como una Cascada de porro Vale Y esto ya es lo último Es que no han enseñado Nada Tres escenas De mierda Aquí se podría Apreciar algo O no Mucha malicia Brotando Tal De Ganondorf O lo que sea Y ya está Y ya se acaba Pues nada Gente Eso ha sido todo Me alegra Haberlo podido Es que claro Es lo que os digo Nos han enseñado Tres escenas El horizon Que ya tiene Paravela Tres escenas Tres escenas